El balón gástrico es un tratamiento temporal. Se trata de un dispositivo que se introduce en el estómago y se deja un tiempo que viene a oscilar entre 6 y 12 meses en función del dispositivo que se utilice. Al retirarse, el estómago queda en la misma situación que previamente a la intervención de colocación. Es decir, no se modifica el tamaño del estómago ni su capacidad de movimiento y de propulsión de alimento. Después de la retirada del balón gástrico, el paciente puede hacer una vida completamente normal y siempre se aconseja tener un seguimiento por el nutricionista. Para todas esas pautas aprendidas, para no solamente haber perdido el peso, sino mantener ese peso perdido, no se olviden y se pueda mantener el peso a largo plazo. Sin embargo, con las técnicas endoscópicas de colocación de suturas como el método POSE, el estómago disminuye de tamaño y también disminuye su contractilidad, la capacidad de acomodar alimento en su interior. Y esto se traduce en una sensación de saciedad más precoz y más prolongada. El método POSE consigue unas pérdidas muy efectivas de peso a corto, medio y largo plazo, siempre cuando el paciente se adhiera a las pautas de alimentación y también controle otros factores de riesgo para la ganancia de peso, como es el estrés, factores emocionales y el sedentarismo. Cualquier época es buena para hacer este tipo de tratamientos, aunque es verdad que como el valor intragástrico a veces implica un riesgo de peor tolerancia cuando hace más calor, porque a veces hay alguna náusea, y con el calor hay más riesgo de que perdamos cierta cantidad de líquido que pueda conllevar alguna deshidratación, se recomienda que el valor intragástrico no se coloque en los periodos de mayor calor, como es el verano, finales de julio o agosto. Pero realmente cualquier época del año con un buen seguimiento por profesionales se puede hacer estas intervenciones.